El gobierno ha enmendado para bien el punto de la reforma laboral concerniente a las plataformas. Ya Uber, Rappi, no tendrán que someterse rigurosamente al Código del Trabajo, con lo cual desaparecería. Pero se ha recogido la idea del Centro Democrático de que esa señora de Uber, ese muchacho de Rappi, no pueden quedar sin seguridad social, que los afilien a la seguridad social con un pago compartido entre la plataforma y la señora de Uber o el muchacho de Rappi. Sin embargo, quedan temas muy preocupantes. Está bien proteger el derecho de huelga, pero no se puede convertir la actividad productiva del país en una huelga permanente. Ojo, los costos del empleo van a dejar a muchas personas sin empleo. Y aquellos de la calle que trabajan al sol y al agua nunca van a poder encontrar una oportunidad. Por favor, hay que recapacitar en aquella propuesta que judicializaría la relación laboral. Queremos que empleadores y trabajadores remen en la misma dirección. Es preferible una prima adicional en los sectores que crezcan al 4% o más. Ahí estarían cooperando el empresario y el trabajador. 500.000 tenderos de Colombia sufren la extorsión. Y en noviembre empezarán a pagar unos impuestos muy altos por bebidas y alimentos que venden. Apoyemos a todos los tenderos. El partido le propone a todos los candidatos a alcaldía y gobernación cero corrupción, cero derroche y pagar un bono alimentario a personas que están sufriendo el hambre y que ese bono se redima en las tiendas de Colombia. Y además necesitamos una lucha frontal sin titubeos contra la extorsión. Ojalá la promuevan alcaldes y gobernadores de Colombia.